El aeroexpreso siempre nos da cobertura, y agradezco. Recuerda, señor periodista, nosotros cuando hemos estado en el aeropuerto de Jorge Chávez, cuando el ministro de Transporte decía que es un caso fortuito, cuando es un caso fortuito, prácticamente de todos los afectados no les correspondería, entonces prácticamente el Estado, en este caso Corpac, se lavaba las manos. Cosa que yo desde el primer momento, cuando trajimos al presidente de Corpac, yo se le dije que no era un caso fortuito, porque cuando dejas de hacer mantenimiento 14 años los cables, y de momento a otro pasa esto, eso no es un caso fortuito. Ayer deslindó sobre ese tema, también él mencionó que retiraba esa palabra fortuito, que no era oportuno decirlo porque no tenía claro la situación. O sea, lo que pasa es que cuando hablaba del caso fortuito, ellos se lavaban las manos. Es como que no tengo la responsabilidad, pasó un hecho donde yo no tengo nada que ver, y bueno, pues no, cosa que no era cierta, ¿no? Entonces, hemos visto el día domingo, también en el cuarto poder, donde quedan metidos en el programa, cómo están expuestos los cables, y cómo están los tapones, cómo están en esas condiciones. Entonces, prácticamente ahí apoyó bastante a los pilotos del avión que han hecho esas tomas. Y creo que eso, pues desmentía totalmente al ministro de Transportes y Comunicaciones, cuando él afirmaba que era un caso fortuito, y por lo tanto, pues no le correspondía, en este caso, a los pasajeros afectados y que los reconoceran algún perjuicio. Y al final, don Grecito, usted hizo un empadronamiento a todos los afectados. ¿Cómo ha sido esta respuesta? Antes de ello, y se lo pregunté ayer al ministro, porque nos dijeron que habían activado la póliza y cuánto asciendía la póliza. Nos ha manifestado que asciende a 500 millones de dólares. ¿Y cuándo se entregaría? Porque la gente quiere saber, se ha activado. Bueno, nosotros hemos creado una plataforma en la Comisión de Defensa y Consumidor. Ahí estamos empadronando. Hasta la fecha, hace 10 minutos atrás, hay 123 empadronados. Y nosotros ese dato consolidaremos con Indicop. ¿Cuánto recibirían aproximadamente una fecha? Bueno, eso será de acuerdo cuántas horas han estado, cuántas han gastado. Entonces, igual también llamamos a los aerolíneas que podrían apoyar, en este caso, el listado de todos los pasajeros, porque cada una de las aerolíneas saben qué pasajeros han estado en ese momento. Es un aliente, entonces, para todos los afectados. Claro, una consolidación de datos. Creo que eso es un gran avance. Y la Comisión de Defensa y Consumidor siempre estará al servicio de los usuarios, al servicio de los consumidores. Hay una acción inmediata y eso ha sido bueno. Bueno, nosotros, ni bien que nos hemos enterado, yo estuve a las 9 de la noche en el aeropuerto dando cara, defendiendo a los usuarios, a los consumidores, como corresponde. Ese es el trabajo de la Comisión, ¿no? ¿La próxima legislatura cree que continuará en esta Comisión o ya depende de cómo las bancadas se distribuyen? Bueno, eso dependerá de cómo se distribuyan las bancadas, pero yo estoy satisfecho con el labor que estoy haciendo y agradezco también a todos los miembros de la Comisión. Sobre todo, hemos hecho muchas actividades. Hemos hecho 14 audiencias públicas a nivel nacional. Ayer hemos hecho un balance, un avance del balance. Tenemos siete leyes aprobadas, publicadas en el peruano. Por el momento tenemos dos autógrafas también que seguramente va a salir en estos días. Y bueno, ahí la Comisión siempre ha estado al servicio de todos. Nos hemos puesto la camiseta también cuando, recuerde, cuando suspendieron las, en este caso Cedapal, los 22 distritos, hemos estado ahí. Y ahora con el tema del aeropuerto, hemos estado ahí. En el mes de febrero también, en el aeropuerto, cuando hubo, cuando los controladores aéreos, cuando los aviones tenían que aterrizar cada dos minutos y medio, y ahí prolongaron a cinco minutos, era un caos también. Hemos estado ahí, lo interpelamos al Ministerio de Transportes. Yo creo que gran parte de ellos estoy satisfecho por el labor que he realizado. Congresista, por otro lado, el tema de su proyecto de ley que busca reformar el Poder Judicial en el público, por las situaciones que se están viendo, que algunos se han calificado hasta de politizado sus decisiones. ¿Cómo va? No tanto politizado. Sabemos cómo está el sistema de justicia. Yo he presentado un proyecto de ley igual para el tema de que se forme una comisión especial y ahora he presentado el proyecto de ley de la última que usted me señala. Bueno, es importante que se debata, que se discuta en la Comisión de Constitución. Es una reforma constitucional. ¿Será verá ahora en esta legislatura? Bueno, eso ya dependerá de la presidencia de la comisión. Estamos ya también para finalizar la legislatura. Y bueno, yo en su momento, cuando me inviten, o sea, la actual presidencia de la Comisión de Constitución o otro que viene, igual sustentaremos. Por el tema de la creación de la Escuela de la Magistratura, ¿usted votaría a favor? Porque también tiene algo de parecido a su proyecto. Mira, si no tocan el proyecto que he planteado en la reforma constitucional, de hecho, que yo voy a plantear algunas precisiones, porque son un dictamen que han aprobado. Claro. En la Comisión, ahora, eso lo han aprobado en la Comisión de Constitución y ahora se va a discutir en el Pleno. Yo en el Pleno voy a solicitar a la Presidenta de la Comisión de Constitución, voy a plantear algunas precisiones. ¿Cuáles serían, quizás, con la justicia? En este caso, el similar que estoy planteando. Una vez que, cuando se elimina la Junta Nacional de Justicia, en ese entranjín, ¿quién asumiría? Entonces, creo que es importante que puedan asumir los expresidentes del Tribunal Constitucional hasta el momento, momentáneamente. Ah, ya, no sé, perdón. Y en concrecio, conciencia, por otro lado, una opinión. Sobre todo, hay un proyecto también sumamente muy importante. Aquí dice, los que administran justicia, los que administran justicia, estamos diciendo a Ministerio Público y Poder Judicial, habían liberado 6.000 delincuentes solo en 2024. 6.000. Han liberado. Han liberado 6.000 delincuentes. Y yo he presentado dos proyectos de ley. El proyecto de ley 6776 y el proyecto de ley 6795. ¿Esto en qué consiste? ¿Qué pasa? Cuando la Policía Nacional captura a los delincuentes y pasa al Ministerio Público y el fiscal ya no acusa, teniendo todos los indicios. Y lo mismo pasa en Poder Judicial. Por eso es preocupante. 6.000 delincuentes liberados solo en el año 2024. Estamos en junio. Junio, medio año. Entonces, lo más preocupante. Entonces, por eso es que con ese proyecto de ley que se presentaba está en la Comisión de Justicia. Creo que lo están dictaminando favorablemente para la destitución de los jueces y fiscales cuando dejan liberados a todos los delincuentes teniendo toda la evidencia. Eso no se puede permitir. En el caso que están también tratando de darle facultades a la Policía Nacional para que vuelva a investigar como antes era, al parecer el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villenas, se ha mostrado en contra. Y esto pues estaba en el tema del periodo de la facultad legislativa. ¿Cómo lo evaluaría usted cuando lo hiciste? Bueno, la Fiscalía perdió credibilidad. Este es un caso clarísimo, mira. No estoy diciendo con mentiras. La justicia débil frente al crimen organizado. Mira, 6.000 delincuentes a mes de junio liberados. En este caso, ¿quién acusa a los delincuentes? El Ministerio Público. Y bueno, ellos no acusan. No hay eficiencia, obviamente. Entonces, creo que también... Bueno, lo que están planteando es que antes igual la Policía Nacional cumplía ese papel de investigar, ¿no? Yo creo que sería importante también analizar. Congresete, con respecto a la Diviac, se ha dado a conocer que desde el año 2019 también al 2024 se ha dado un presupuesto de 73 millones de soles y ellos ya han gastado 71 millones de soles y este es un trabajo contra la criminalidad. ¿Usted ha visto efectivo la labor de la Diviac en estos últimos años? Yo creo que más han hecho un show mediático. O sea, para las pantallas o qué cosa hago, pero no sé si en los hechos eso ha hecho algo bueno, ¿no? O sea, eso es un poco también se cuestiona cuando... No, yo no estoy defendiendo a nadie. Cuando fueron a llenar a la casa de la señora Bulbart y otros políticos, entonces creo que... Hubieron quizás las pruebas suficientes para luego liberar a la mano de la Presidenta y que den nada prácticamente hasta el momento. Claro, más bien, por ejemplo, de repente quizás esos recursos se podrían destinado para otros fines, ¿no? Para otros temas como para seguridad ciudadana, para escuelas, para colegios, para ahí... En el interior del país no tenemos buenos hospitales, depuestos a salud, es bastante. ¿Prácticamente usted podría decir que no ha visto resultados en el trabajo de la Diviac en Bessit? La verdad que yo pienso eso, yo pienso que Salsa no... Soy un band prácticamente como actores políticos.